La pantalla de televisión se ha convertido en la retina del ojo de la mente ¿Qué pasa gentuza? Os voy a hablar un poco de Videodrome o Videodrome Una producción canadiense de 1983, la sexta película de David Cronenberg Un directivo de una pequeña televisión especializada en contenido sexual y violento Está inmerso en la búsqueda de material nuevo hasta que casualmente da con una señal pirata de un programa llamado Videodrome A partir de ese momento nada volverá a ser igual para él Se ha especulado mucho sobre el significado de la película Incluso el director comentó sus intenciones Pero para mí, de lo que habla es de cómo la ambición puede hacerte perder tu objetivo inicial Hasta el punto de deteriorar tu mente y tu cuerpo Ahí lo dejo Y ahora, curiosidades O algo En un momento de la película se abre el siguiente debate ¿El contenido sexual y violento en la televisión contribuye a la desensibilización y deshumanización del individuo? ¿O por el contrario sirve como vía de escape para sus frustraciones? ¿Tú qué opinas? Comenta, comenta, desgraciado, comenta Solo si te apetece, ¿eh? Los efectos especiales estuvieron a cargo de Rick Baker Que justo el año anterior Se llevó el Oscar en esa categoría Por un hombre lobo americano en Londres Dime una transformación mejor Dímela, dímela La de Benicio del Tener No la hay David Sobuchi Tiene un pequeño papel como traficante o vendedor de una serie erótica japonesa Se pasó a la política Fue concejal de Ontario Su aparición en la película Fue explotada en su contra por la oposición Aquí pasó algo parecido Pero al revés No sé qué más contaros que no os haya dicho ya sobre esta película Siempre que haya la opción de buscar por vuestra cuenta Os resultará gratificante y es más bonita No cabe duda que esta película hay que verla para creerla Suscríbete para más fermentos Y dale a like si te da la gana